Mentiroso Si sabes que me besas y me haces feliz Tú bien sabes que en mi alma no existe más sueño ni abrazo que el tuyo Por estar en mi sangre yo pierdo el estribo y olvido mi orgullo Mentiroso Con besos y mentiras tú me hiciste amar Siento rabia Que mientras más me mientes más te tengo amor Y después yo me entero Que mil veces has hecho Las mismas maldades Que a mí me dan dolor Y que descaro Si en el mismo lecho Me haces el amor Mentiroso Mentiroso Con besos y mentiras tú me hiciste amar Siento rabia Que mientras más me mientes Más te siento amor Más te siento amor Y después yo me entero Que mil veces has hecho Las mismas maldades Que a mí me dan dolor Y que descaro Y que descaro Que descaro Si en el mismo lecho Me haces Me haces Me haces El amor Mentiroso Y que descaro 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 Y que descaro